Más o menos, Julio, está ahora mismo a 42 grados, pero como el sol está afuera, uno se siente un poquito bien, a 42, está moviéndose un poquito porque sí hay brisa, pero la cosa está regular. Julio, mira, estamos dando seguimiento muy de cerca, tú sabes, al incendio ocurrido el domingo pasado en el Bronx, y tenemos, mira, ya salió la lista de los fallecidos, son realmente 17, hay 8, Julio, 8 menores de edad y el restante son mayores de edad, no hay dominicanos, o sea, no hay dominicanos ahí, no hay hispanos tampoco, todos son africanos, realmente, mucha pena, Julio, exactamente, esa es la lista, son de Gambía, Julio, Gambía es un país pequeño, esa es, diga, sí, sí, de allá, de ese continente africano, Julio, mira, una familia dominicana compuesta por Rosa Reyes y Félix Martínez, ella fue llevada a un lugar, ¿verdad?, de acogida, entonces ella había dicho que su esposo no aparecía, bueno, estaba desaparecido y lo encontraron en el hospital Jacobi, él está interno en una condición grave, hoy en la tarde, ella va a acudir con otros familiares al consulado dominicano y se entrevistará ya con las autoridades porque están buscando la forma de brindarle una ayuda, tú sabes que el consulado o el cónsul es el representante de los dominicanos aquí en Nueva York, Julio, esto pica y se extiende, ya en el día de ayer, dímelo, Sí, finalmente, finalmente en este tramo, antes de que continúes con la información, si tienes otra, alguna otra, de lo que ha arrojado la investigación, si hay algún dominicano más que haya sido afectado con este incendio. Bueno, todavía, todavía no, ahora sabemos que vivían algunas familias dominicanas y que sí han sido desplazados, no tenemos todavía la cantidad, quizás para la otra semana ya la tengamos a mano. Y déjame decirte, Julio, que familiares de esas personas, de los fallecidos y también de los que han sido desplazados, ya encobaron una demanda en primer lugar a los antiguos dueños y a los dueños actuales del edificio, ¿sabes por cuánto? Por dos mil, por dos mil millones de dólares. Y a la ciudad le hicieron otra demanda por mil millones de dólares. ¿Por qué, Julio? Porque, a ver. Ellos están diciendo que las alarmas no servían, aunque el jefe de bomberos dijo que las alarmas estaban bien. Pero ellos dicen que la puerta, tú sabes, aquí eso es federal. Hay una ley que los rige, que esos edificios deben de tener una puerta, una puerta de metal que, por seguridad, tienen que abrir y cerrar de manera automática. Esa estaba dañada, la dejaron abierta, el humo salió, se propagó por todo el edificio y ya tú sabes lo que ha pasado. O sea, que la demanda, eso pica y se extiende. Están investigando, Julio. Todavía no se detiene eso. Bueno, pues gracias, Eduardo, por este reporte tan completo acerca de esta información. Gracias.